¡PÚBLICO DE SÓMO LOS GIGANTOS! ¡TODOS CONMIGO! ¡LA VACA! ¡BUM! ¡LA MISMA VACA! ¡BUM! ¡LA 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 VACA! ¿QUÉ ME ESTÁ HABLANDO? ¿QUÉ? ¿QUÉ ES ESO DE LA VACA? ¿QUÉ ES ESO DE LA VACA? ¿QUÉ ES ESO DE LA VACA? TÚ PASICOS QUE YO TRABAJO EN UNA GRANJA ENTONCES YO CUIDO LA MISMA VACA PERO DESGRASIADAMENTE LA MISMA VACA SE ME PERDIÓ Y LA ANDO BUSCANDO ¿Y LA VA A ENCONTRAR AQUÍ EN EL ESTUDIO? OBVIO PUES Y AQUÍ A ESTE ESTUDIO VIENEN MUCHOS ANIMALES ¿COMO ANIMALES? ¡O NO PUES! ¿O NO ESTUVO AQUÍ EL PUMBA RODRÍGUEZ? EL TORITO TORACOSTA LOS TIGRES DEL NORTE EL PODRILLO ALEJANDRO FERNANDEZ LOS TUCANES DE TIJUANA ¡WILLIAM LEVY! ¿WILLIAM LEVY ANIMAL? ¡TREMENDO ANIMAL! ¡WILLIAM LEVY ANIMAL! ¡WILLIAM LEVY! ¡ES MONO! ¿QUÉ DIGO ES MONO? ¡ES MONÍSIMO! ¡LIMIDIDINOSA! ¡ESO LO QUE ES UDÉ! ¡LIMIDIDINOSA! ENVIDIOSO! ENVIDIOSO! ENVIDIOSO ¿POR QUÉ? ¡SI ENVIDIOSO! NO SE PONGA ASÍ! ¿POR QUÉ? ¡Y UDÉ TAMBIÉN TIENE MUCHO DE ANIMAL! ¿UDÉ LO DICE POR EL PECHO DE PALOMA? ¡NO! ¡POR LAS PATAS DE GALLO! ¡POR LA PAPADA DE HIPOPÓTAMO! ¡POR LAS COROBA DE CAMELLO! Y DEL BURRO... ¿Y DEL BURRO QUÉ? EL MAL CARÁCTER. ¿QUÉ OTRA COSA? NO SE HAGA ILUSIONES. ESO ES LO QUE HA USTÓ LA INSOLENTA. NO LE PERMITO QUE SE VURLE USTED. ¿QUÉ HACE USTED LA GRANJA? AHORA ME VA A DECIR QUE VA A TRABAJAR. ¿QUÉ HACE USTED? ¿A QUÉ SE DEDICA USTED? YA LE DIJE QUE CUIDO LA VACA. ¿LA VACA? SÍ. ¿QUÉ VACA? LA VACA, LA MISMA VACA. LA VACA, LA MISMA VACA. LA VACA, LA MISMA VACA. OIGA, TERMINE ESA CANCIÓN TAN REPETITIVA. LA VACA. ESTÁ MUY PREOCUPADO, FRANCISCO. ¿QUÉ ESTÁ PREOCUPADO? PORQUE MI VACA ESTÁ MUY FLACA. ¿Y DA LECHE? NO, DA LÁSTIMA. DON FRANCISCO, ADEMÁS YO CUIDO, APARTE DE LA VACA CUIDO OVEJAS NEGRAS Y BLANCAS. QUÉ INTERESANTE. SÍ. ¿Y ESAS OVEJAS COMEN MUCHO? ¿CUÁLES? ¿LAS NEGRAS O LAS BLANCAS? ¿LAS BLANCAS? AH, NO. LAS BLANCAS COMEN COMO 7 FARDOS DE PASTO AL DÍA. ¿Y LAS NEGRAS? TAMBIÉN. ¿Y CUÁNTA LANA DAN? ¿CUÁLES? ¿LAS NEGRAS O LAS BLANCAS? ¿LAS NEGRAS? BUENO, LAS NEGRAS DAN 10 LIBRAS DE LANA AL AÑO. ¿Y LAS BLANCAS? TAMBIÉN. ¿Entonces, POR QUÉ SIEMPRE ME DICEN LAS NEGRAS A LAS BLANCAS SI DA LO MISMO? BUENO, PORQUE LAS OVEJAS BLANCAS SON MÍAS. ¿Y LAS NEGRAS? TAMBIÉN. AH, SALGA DE AQUÍ. NO, NO DE AQUÍ. ¿POR QUÉ NO? NO QUIEREN QUE ME VAYA, VERDAD. NO QUIEREN QUE ME VAYA. NO. NO ME REVOLUCIONE AL PÚBLICO. NO ME REVOLUCIONE AL PÚBLICO. MÍRE, LE VOY A HACER CASO, DON FRANCISCO. ME VOY A IR. PERO NO LE VOY A DAR EL REGALO QUE LE TRAÍA. ¿QUÉ REGALO? UN REGALO QUE PRODUCIMOS NOSOTROS EN LA GRANJA. AH, TAMBIÉN PRODUCIMOS. PORQUE ADEMÁS DE CUIDAR VACAS Y CUIDAR OVEJAS, HACEMOS UN PRODUCTO BUENÍSIMO EN BASE A VEGETALES, FRUTAS, QUE SE LLAMA... ¡AY, MÍRE! UN TÓNICO PARA HACER BIEN EL AMOR. NO ME DIGA. SÍ. TENEMOS ESTE. NO, ESTE NO VIENE TODAVÍA. ¿NO? ESTE OTRO, DON FRANCISCO. MÍRE. ¿CUÁL ES ESTE? ESTE ES EN BASE A LECHE, LECHUGA Y SANDÍA. LECHE, LECHUGA Y SANDÍA, ¿PARA ESO? SÍ. PARA HACER EL AMOR TODOS LOS DÍAS. ME PARECE BUENO. SÍ. TENEMOS ESTE OTRO. A VER. QUE ES EN BASE A LECHE, PEPINO Y BANANA. LECHE, PEPINO Y BANANA. ¿PARA QUÉ ES ESO? PARA HACER EL AMOR TODOS LAS MAÑANAS. ME PARECE BIEN TAMBIÉN. YA. Y ESTE, DON FRANCISCO, LO HICIMOS ESPECIALMENTE PARA USTED. ¿PARA MÍ? SÍ, DON FRANCISCO. ESTÁ HECHO EN BASE, MIREN, A LECHE, NUEZ Y CASTAÑA. LECHE, NUEZ Y CASTAÑO. ¿Y POR QUÉ LECHE, NUEZ Y CASTAÑA? POR QUÉ ES, PARA USTED POS, DON FRANCISCO. COMO USTED LO HACE, PARA HACER EL AMOR UNA VEZ CADA CINCO AÑOS. LA VACA, LA VACA, LA VACA, LA VACA, LA VACA, LA VACA. SE VA A LAS CUATO CON LA VACA. DENES UN APLAUSO MUERTE CARILLOSO. NO". ESCALLE. τAC-TAC-clapada. ESCALLE. EPIET- MS Health doctorowohn! ESCALLE. OVDA WHATNA sobre mevar por ESCAL? ANO. ESCALLE. ILO. ESCALLE.